Gracias por estar conmigo esta noche y no tengo ni un momento de duda que nos las vamos a pasar súper bien Gracias por estar nuevamente aquí No puedes decir que ya no es suficiente lo que doy a nuestro amor Que te confundes mientras pasa el tiempo entre los dos Sé lo que escondes y no es nada bueno Que todo tiene un fin Que yo no tengo el derecho de prohibírtelo Haz lo que quieras ya veré que hacer con el dolor Sé lo que escondes pero piensa primero Si lo que estás buscando vale mucho más de lo que estás dejando Déjalo y no mires atrás Pero que te haga hacer tantas estrellas Que sus besos borrarán mis huellas Que sea más que un pasatiempo Que sea más que una maldita novedad Que tu corazón esté de acuerdo Que me exiles de tu lado izquierdo Que después de tu fracaso No te mueras por mis brazos Porque dudo que te des siquiera una cuarta parte De lo que yo supe amarte A ver, nos van a ayudar Ay, hijo de la fregada Mira a mis fan Que te haga ver tantas estrellas Que sus besos borrarán mis huellas Que sea más que un pasatiempo Que sea más que una maldita novedad Porque Que tu corazón esté de acuerdo Que me exiles de tu lado izquierdo Que después de tu fracaso No te mueras por mis brazos Porque duro que te des siquiera una cuarta parte De lo que Yo supe amarte Yo supe amarte No te mueras por mis brazos Que elκα No te mueras No te mueras De lo que